Tres jóvenes disimileñas competirán el próximo domingo 12 de noviembre en el certamen para elegir a la Señorita Revolución 2017, que se celebrará a las 8 de la noche en el kiosco del Parque Principal. Las que se inscribieron en busca de cetro son Samantha Sánchez Aguilar, Laura de Rocio Etzul Moguel y Elsie Marisole Juan Martínez. Como parte de este certamen, el martes se reunieron con la regidora de Educación y Cultura, Shalina Osorio Ramírez, y con el coreógrafo para elegir la presentación de cada una de las participantes. En este encuentro hablaron de las fases en que se desarrollara el concurso, primera el opening vistiendo ropa casual y su autopresentación, y la segunda etapa portando un traje referente a la Revolución y un tema alusivo del mismo. Las aspirantes ya se preparan para ofrecer un buen desenvolvimiento en este certamen, programado para el próximo domingo. La ganadora recibirá un premio en efectivo y será quien encabece el desfile cívico-deportivo del próximo 20 de noviembre, con imágenes e información de Isauro G, Notivision.